¡Hey buenas suscriptores! ¿Tú cómo es Sound? ¿Tú cómo es Sound? Y bueno chicos, hoy estamos en una fucking reacción del nuevo disco de Bad Bunny Bebe Hablamos mañana, Bad Bunny, El Duco Padre y Pablito Chile Esta canción promete bro, promete Así que vamos a darle, vamos a reaccionar a ella, vamos a darle como debe ser Una buena reacción, calificaremos, espero ser un trap, cerdo, puerco, vamos a ver Otra vez este niño, hemos estado reaccionando casi con las canciones del álbum Perdón, puedes verlos en este tu hermoso canal y checarlos La cubana es la chain Lo que les decía es que estuvimos reaccionando a todo y este niño Hay una conspiración de que es Bad Bunny de pequeño Así que, no sé Vamos a ver qué nos cuenta ahora en esta canción Porque como que estaba intentando contar algo Los videoclips que he sacado Pero como que yo la verdad es que no los estoy entendiendo al 100% Chau, hablamos mañana Yo me compré mi cubana Yo ni sé cómo tú te llamas Chau, hablamos mañana Nice Nice, chau, hablamos mañana Yo me compré mi cubana Su cubana no está haciendo referencia a una señorita, a una dama Se está haciendo referencia a su chain A su golden chain, bro A ver, si Duki menciona a Don Roach Me encantaría, bro Siento que los videos no es O sea, por ejemplo, este y el pasado Que el pasado fue más bien como Pues, para no poner una imagen estática Empezaron nada más a grabar al morro Como veía por la ventana y ya Y espero este no sea el caso Porque quiero un videoclip donde salgan los tres Bad Bunny, Duki y Pablo Chile Por favor No me decepciones Dale, bro No me dejes con nada más el niño dibujando No le había prestado atención al letrero que está abajo Ah, ok Ok, ok El video oficial de esta canción Va a salir el 4 de mar Mar, mar, marzo Sí, marzo Eh, a las 11 de la mañana en Puerto Rico Ok Pero aún así vamos a reaccionar Mencionando a Pauly de Chile Al Duco en Buenos Aires, Argentina Trap Yo creo que es más bien por Los producers Los contratos Que Duki ha tenido más Más colaps Con gente más pesada Porque Y esto es en mi opinión Y sí Me gusta Duki Me gusta Pablito Pero siendo que hay mejores También ya son gustos Entonces, pues sí Hay cada quien Pero Me encantaría ver un Isia Con Con alguien pesadote, güey Isia para mí es de los mejores Mejores Traperos Raperos De Argentina Sigamos Duco No, no queda nada atrás Pero No lo sé Es una fantasía Bana Pablito Muéstrame lo que traes Muéstrame lo que traes Dime que vas a ser Una tremenda bestialidad En esa canción Dale Dale Confío en ti Pabito Hago la mierda Que quiero La piscina Pero Con que se da Pile Mami le pago los billes Y no tengo un Richard Mille Pero al final del video No hay ningún joyero Que prenderme el piste Pasa lo que puede Yo hago lo que quiero Miren Están hablando de joyeros Por ahí Puede hacerle mención Don Roach Que para que Don Roach Salga en un En un video De Bad Bunny Bueno En una canción De Bad Bunny Sería un épico Al Kobe Bryant Como Bad Bunny Le hizo la canción A Kobe Bryant De repente Le empezaron a tirotear Y todo eso Por el problema Que tuvo Kobe Pero bro Hay cosas Que Que te tienes Que informar Más Sabes Esto lo digo Por sus Haters Y todo El Movimiento Que se hizo Por la muerte De alguien Que parecía Que lo estaban Celebrando La verdad Se me hizo De muy mal gusto Sigamos La mejor Parte De Pablo Chile La mejor Parte A mi parecer Tiene el Duco Tiene el Duco Hablamos Mañana Ok Ducky Tienes que romperla Tu tienes un flow Parecido a Pablito Chile En unos aspectos A Bad Bunny El tema De la autotune Ahí Como que manejan Estilos parecidos Tienes Todo Todo Para romperla En esta canción Una base Simple Es una bestia Duque A veces Con las estructuras Vamos a ver Que nos dan Hago lo que me da la gana No sé por qué Yo me llamo No sé quién es No, no, no Conoco su cara Me quieren pagar Se mueren De gana Suelto el humo Mientras bajo la ventana Llano, llano, llano Mami Parezco el cigala Ok, bro Parezco oro Nice, nice Yo también Es que Si Ducky ya tiene esa exposición Hubiera metido también a Nombrar a producers de Como Ordenbow Tom Roach 0600 ¿Sabes? Puede la canción hacer Eso, ¿sabes? Digo, ya Ahí sería como un guiño ¿No? Para Para los fans Del trap argentino Pero pues Vamos a ver si Todavía puede mencionarlo Salgo a casar, bro Disguisado a casar Con la Karen Diablada La ropa Del mes El Isia Este niño No entiendo Pobrecito Le ponen Le dijeron así De este A ver Vamos a grabar un video Y tienes que hacerte Bien pendejo No, no No, no ¿Qué? No, bro No, bro ¿No acaban de hacer eso? Lo que está diciendo Es que la va a ser muy simple Y hacen esta mamada What the fuck, bro Auténtica reacción de asombro Humana Lo que estoy de que llamaba Ya hablamos mañana Le d baixo Güey, la mejor parte La mejor canción del disco Me valen sus comentarios Si de por sí Se la chupo a Duco A Paulito Chile también Porque para mí es de los verdaderos traperos Más bien es Pues el estilo Para mí el esencial Y hace esta Maravillosa obra de arte Eso si me hubiera gustado más Que Que hubiera sido como en medio Ese cambio de base Pero me sorprendió Cabrón Vamos a escuchar otra vez Ahí sigue igual Y aquí viene Ahí Como Batman, Batman, Batman Salgo a cazar Y aquí es cuando Bajan la base Se pone tranquilo Y fue un pico así Esa parte me gustó aparte No puede ser tan grande Duco Como en un tema de Bad Bunny Tú te lo llevas Hablamos mañana Pablito Chile me sorprendió con lo que hizo Sacó algo muy rico Bad Bunny A lo mejor porque hemos estado escuchando sus canciones Pero no se me hizo algo Tan relevante Pero wow A esta canción le pongo un 8 A Bad Bunny le pongo un 8 A Bad Bunny le pongo un 9 Y a Duki definitivamente un 10 Empezó muy flojo Tirando a cosas medio simplonas De repente Empezó a jugar Con la estructura Tanto que la rompió Rompió La base Rompió todo Metió ahí Una batería Una guitarra Bro Wow Me sorprendió bastante Este tema Así que nada Chicos Espero te haya gustado Este hermoso Vídeo Así que nada Like Yo soy Carlos Desde aquí te mando un saludo Bro Me sorprendió Cabrón Pues nada Nos vemos en otra Adiós Chau Chau